que tal amigos buenos días de nueva cuenta soy Miguel López un día más un día más de pesca vamos a aprovechar quiero unos parguitos esta vez ojalá y se nos den algunos parguitos llegamos al mismo esterito pero por otro lado llegamos por otro lugar un lugar más escondido un poco más difícil el acceso pero normalmente pues ya ven estos días estamos un poco limitados bueno bastante limitados todos nosotros pero pues aquí estamos amigos echándoles ganas la verdad que se me antojaron unos parguitos hasta ahorita pues no veo mal a que me vengo un ratito de pesca solo como todo el tiempo van a decir algunos camaradas solo vamos a aprovechar un rato la pesca vamos a pescar de nuevo con lo mismo con los minos con los con los ahora con superficial también le quiero hacer la lucha con superficial con los plopes y ya estamos aquí en el esterito el topito pues me queda muy cerca este estero alrededor de algunos 20 minutos de mi casa salgo de mi casa directamente al mar y aquí estamos camaradas vamos a empezar este día de pesca acompáñenme vamos a practicar casi la misma pesca no espero y les gusten estos vídeos de pesca de pargo y robalo no normalmente no hago muchas pescas en cuanto a la lobina y eso que tengo planes de sacar algunos vídeos más delante ya que bajen estas estas estos problemitas de la pandemia que hay pero ahorita mientras tanto pues vamos a seguir con pargos porque ocupa un parguito bueno para hacer de perder un zarandeadito hacer de perder un caldito y compartirlo con ustedes camaradas en algún videito en vivo o en algún vídeo grabado preparar algunos algunos pescaditos pues vamos a buscarlos primero acompáñenme camaradas gracias por estar conmigo gracias por suscribirse al canal por picarle la campanita para que le lleguen las alertas de mis nuevos vídeos camaradas a la orden su amigo de lupe lópez y vamos a empezar a unos bueno pues voy a empezar tirando voy a empezar tirando con un plópez vamos a empezar tirando con este plópez y a ver qué nos da la marea va con fuerza para abajo ayer limpié estos carretes que parece que no lo limpié por el ruido van a decir vamos a hacerle la lucha de sacar con superficial vamos a aferrarnos un poco con superficial si vemos que pues el resultado no es bueno vamos a poner el mino el señuelito media agua no traigo calibrado todavía el carretito este ya que ya parte baja abolló algo viene abollando algo pero algo abolló bueno estamos haciendo la lucha con el plópez tenemos que sacar algo aquí era haberle llegado más temprano pero andamos buscando pargos parguitos de buen tamaño ya de kilos bueno pues en especial nos estamos aferrando con el plópez pero no nos ha querido dar nada bueno pues vamos a empezar a pescar en este esterito nos tuvimos que venir del otro estero porque de plano no había nada de pesca y aquí ya llegamos haciendo una torre vamos a tirar con el media agua nos ha dado buen resultado el media agua este lo único malo es que no vi nada de animalitos en el camino pura lisa pura lisa se miraban las raíces ojalá y los pargos anden por el medio del canal de perdida bueno andamos buscando un parguito un parguito bueno aquí saló uno que buen pargo aquí andan ah parguitos estos andamos buscando parguitos buenos para el caldito estamos buscando parguitos para el caldo para zarandear y aquí lo hallamos vente para acá chiquitito bien que buen pargo aquí andan ya unos 5 o 6 parguitos estos aquí salgo un poco enredados bueno aquí está el primer parguito nomás que no me traje la pinza para sujetarlos no gano para para estas broncas lo dejé en el suelo lo dejé que brincara al quererlo agarrar sin pinza pues para eso nos faltan las pinzas ahí está el piquetito ahí está el parguito miren salió el parguito hola ven ahí está el parguito está bueno vamos a quitarle el el señuelo como lo vamos a quitar quien sabe vamos a quitarlo ahí aboyó un buen animal aboyó un parguito bueno aquí ahí está ahí está el parguito y se soltó ahí viene venían dos tres pargos colorados buenísimos aquí está el punto aquí está el punto aquí salieron dos tres vamos a volverle a tirar ahí a ver qué ojalá y no se hagan espantados cómo estará funcionando el plópez aquí a ver si saca algunos pargos de los manglares vamos a ver si sacamos algunos pargos de los manglares con el sonido del plópez qué les parece vamos a tirar unos lances con el plópez a ver qué onda bueno los alteramos con el plópez parte de la técnica es alterarlos ponerlos activos y tirarles el medio agua si anda un depredador que anda comiendo ahí está qué les dije esa es la idea qué buen pargo qué buen pargo los activamos con el plópez esa es otra técnica cuando están muy muy tranquilos qué buen pargo están saliendo pargos parejitos están muy tranquilos hay que tirarles un superficial hacer ruido arriba para que los parguitos que estén metidos en la raíz se me quiere pelar parguitos que estén metidos en la raíz salgan a mitotear ahí pues ahí me funcionó la técnica camaradas este lo vamos a alcanzar viene bien prendido le tengo mucha fe a estos anzuelitos resulta que los parguitos allá me dieron un atrasito y me dieron un ataque bueno y dije pues con el popper los vamos a sacar de la raíz no atacaron el popper pero en cuanto tiré el mediagua ya los había dejado activos con el sonido del popper y prendí el parguito este mira por eso muchos camaradas optan cuando vienen en embarcación de dos o tres personas uno tira superficial otro tira mediagua esto es para más que nada para activar al animal a que salga si está escondido porque superficial lo saca de su escondite pero ahí está el parguito mira con el mediagua pero seguro estoy en que el popper nos hizo un paro para sacarlos de la raíz vamos a seguir intentando esa técnica voy a hacer tres cuatro lances con el popper si no quiere mediagua y vamos a ver si nos vuelve a dar resultado pues vamos a seguir intentándole así voy a hacer otros lances con el superficial unos tres cuatro lances para tenerlos allá activo el pargo y luego vamos a tirar el mediagua si es que no quiere el superficial porque también lo podrían atacar vamos a hacer esa técnica van a ver siempre que van dos personas en una embarcación muy recomendable que el que va en la parte delantera vaya siempre pescando con poppers o paseantes para que los venga activando y salgan salgan esos animales muchas veces salen a mitotear a ver qué es si no tienen el apetito pues no lo comen o nomás van y mitotean pero cuando le pones una presentación mediagua muchas veces ya como diciendo ya pues a ver échate para acá y es donde le pegan el ataque pues vamos a seguir intentándolo así porque la pesca ha estado muy mala hemos tenido dos parguitos en este estero buenos pero vamos a ver si nos da otro más vamos a seguirle camaradas son parguitos muy chicos los que andan en el medio son parguitos muy chicos los que andan aquí mira ay que buen pargo ay que buen pargo este ya está mejor este es un raicerito muy bueno este es un raicerito muy bueno ya aguanta vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo podemos sacar sin pelearlo mucho a mi me gusta cansarlos a mi no me gusta usar redes vamos a ver si lo podemos capturar ahí está miren nomás que buen pargo de estos parguitos andamos buscando de estos parguitos quiero amigos miren nomás miren nomás que buen pargo parguito raicero muy bueno con el mino es el que nos está dando todos los superficiales nos quieren bueno amigos pues ahí están saliendo los parguitos ahí están saliendo los parguitos este parguito raicero o cubera o colmilludo aquí nos acaba de salir un parguito quilero está muy bueno con el mino pues camaradas esto andamos buscando animalitos de buen tamaño vamos a ver si nos encontramos algunos otros aquí ando un poco enredado pero pues mientras tanto ahí están saliendo ya van tres animalitos de estos vamos a quitarles el lanzuelo y a seguir tirando bueno un rato de inactividad hay que tirar con popper hay que tirar con popper y hacerle ruido arriba vamos a hacerle unos tres lances con el flopper a modo de llamador porque no quiere activarse todavía la pesta superficial una caminadita y unos popeos que el pargo capte que esto que viene viene avanzando viene viene comiendo viene avanzando lance largo para abarcar más terreno unos popeos una caminadita otros popeos otra caminadita que diga el pargo acá van va avanzando la comidita esa que va uno en chinga y come y come tres popeos tres casteos con popper y media agua a ver que quedó aquí alborotado llega real algo buenísimo ah no viene atravesado pero si un robalito que un robalito un robalito este robalito vino a mi totear al popper como no a ver robalito vente vente está muy morro está asquilero un robalito de kilo más o menos un robalito de kilo también se dan en este estero los robalitos también se dan en este estero los robalitos mira está muy bueno el robalito pero este robalo camaradas este robalo lo vamos a liberar tampoco soy tan abusivo me queda un robalito todavía ya de la última vez del mapachito es cierto muchos van a decir está loco está bien bueno y si está muy bueno pero no va a estar mejor vamos a liberarlo vamos a liberarlo vámonos vámonos no se la creía todavía bueno pues llevamos tres parguitos y ese robalo pues hay que liberarlo estaba chicón hay que esperar a que crezca un poco más ya de kilo y medio dos kilos para arriba son buenas piezas vamos a seguirle tirando parece que nos dio resultado eso llamarlos con popper y luego tirarme de agua porque se acercó el robalito ese a mi totear pues vamos a seguir tirándole camaradas a ver que más nos da que cae aquí pegándole una pasadita aquí al cerro a la piedra esta ahí venía un parguito no le quiso llegar no le quiso llegar aquí agarré uno aquí agarré uno es muy bueno también aquí andan aquí andan los parguitos aquí andan casi se lo traga todo el mino mira a ver ven este poquito miren no más que parguito hay un coloradito mira un coloradito que se agarró muy bien no hace agarros de adentro vamos a agarrar las pinzas no queremos accidentes sabe que le pasaría a este parguito que anda herido aquí mira fresa fácil para un pargo grande no creas que si se lo tragan ahí anda ahí anda dando vueltas sabe que le pasaría a este animalito si lo golpearía a alguien algún otro animal porque se vio un tronido ahorita que venía dije anda comiendo algún animal pero bueno bueno pues a este estero ya le sacamos unos parguitos un robalito unos parguitos chicos vamos a regresarnos al estero al topito vamos a pegarle la última trasteada ahí ojalá y nos dé algún animalito más grandecito allá y si no camaradas pues vamos a pasar a despedirnos pero primero vámonos al estero del topito para ir regresándonos a nuestro destino a donde dejamos ahí la camioneta pues vamos a checar eso amigos vamos a pegarle una trasteada a aquel estero ahora ya nos este esterito ya no nos quiso dar fue temprano lo bueno que nos dio algunos parguitos para algún caldo para algún zarandeadito ahí luego lo vamos a compartir pues camaradas aprovecho para despedirme gracias por estar conmigo este día un día difícil un día que sabíamos que la marea no iba a servir de hecho íbamos a otro estero y no pudimos entrar a ese estero nos vinimos por este de nuevo sabiendo que estaban malas las mareas pero de aquí nos cambiamos a otro esterito y ahí le pegamos algunos parguitos algún robalito chiquito que liberamos camaradas gracias por estar conmigo un video más pues reportando pesca aprovechando para saludarlos deseándoles más buena salud bendiciones a todos ustedes y sus familias camaradas gracias por estar conmigo síganse suscribiendo gracias a los amigos nuevos que se han suscrito espero que este canal cumpla con el objetivo más que nada de entretenernos enseñarles un poco lo que yo lo que yo practico no es que yo sea un profesional lo poco que yo sepa ojalá les sirva de mucho camaradas un gusto saludarlos y esos parguitos que traemos ahí a ver si hacemos algún caldito de pargo bien sabroso o un parguito zarandeado porque viene muy bueno ahí en la bola a ver qué hacemos pero ahí vamos a seguir compartiendo con ustedes gracias por estar conmigo un gusto saludarlos bendiciones para todos ustedes saludos a todos mis camaradas se me olvidó la lista hora de los saludos pero gracias amigos vámonos